El sistema de justicia civil y familiar es obsoleto, ya no aplica a la realidad. Es lento, incierto, muchas veces discriminatorio, complicado y caro, sobre todo para quienes no pueden pagar abogados, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, al refrendar el compromiso del Senado para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que será único, con reglas, plazos y criterios claros para la solución de conflictos. Será uno de los primeros temas que se aborden en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre. Senadores y diputados, trabajaremos juntos y rápido en el proyecto definitivo y aprobarlo, anunció Monreal durante el foro, hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Retos y Análisis. La iniciativa, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos II, en diciembre de 2021, ahora se analiza en una serie de foros en los que participan quienes operarán este nuevo ordenamiento.